¿Te molan las skins de CSOGO? ¡Mira tú por donde! ¡Qué suerte! Porque te presento a SkinClub, la mejor página para conseguirlas. Abre cajas de todos los tipos. Mejora las armas y consigue armas con las que siempre habías soñado. Sácatelas a tu perfil de skin en cuestión de segundos y si utilizas el enlace que tenéis en la descripción te regalan un 15% extra de depósito. ¡Chavales! ¡Nuevo vídeo! ¡Volvemos a hacer contratos! En el día de hoy se viene un contrato que me habéis pedido muchísimos, pero antes de nada como este vídeo va a ser básicamente un vídeo haciendo un contrato bastante caro y ver si sale o no, pues he dicho vale, voy a aprovechar este vídeo y ha sido los ganadores de los sorteos de SkinClub. Así que perdón por hacerme esperar y antes de nada si queréis más vídeos de contratos... ¿Cómo volver a intentar el de la Cungir? Soltad en este vídeo apoyo, como queráis, en likes, en comentarios como queráis y si yo veo que haya apoyo, dentro de poquito se vendrá la revancha a la WP Cungir. Y ya dejando las tonterías, vale, voy a empezar con el tema de los sorteos me han dado ya los dos ganadores y tengo el de febrero y el de marzo. Les voy a enseñar en este vídeo les voy a hacer la oferta y si en dos semanas no han respondido la oferta vuelvo a hacer otro sorteo, vale y lo doy a otra persona que me haya depositado en cada mes, vale. El primer ganador, que es el de febrero, es este Petico, Petico Petico. Así que lo voy a aceptar aquí en directo porque veáis que esto es real porque hay gente que no se lo cree. Sin ir más lejos la primera persona que ganó este sorteo vale, el primer sorteo de skinclap que hice me dijo pero de verdad es esto, pensaba que era mentira no, es de verdad, lógicamente son de verdad. Ya os digo, es la forma que tengo de agradecer a la gente que me está apoyando en esto porque yo perfectamente podría no hacer sorteos aquí lo estáis viendo enviamos oferta enviamos oferta y ya estaría aquí está el de Petico y el ganador de marzo, el ganador de los guantes es el pequeño de esa duro se ve, estos maravillosos guantes le damos aquí joder, pero no es que lo estamos usando mientras tanto ya lo tengo lo aceptamos y aquí lo estáis viendo enviar oferta todo hecho así que chavales, aquí tenéis los ganadores tenéis dos semanas para responder si no respondéis en dos semanas que es bastante tiempo veo bien el dárselo a otro ya está viendo el hecho vídeo porque como se me han acumulado pues he dicho, mira, quítatelos ya da los ganadores ya que los chavales tienen que tener ganas de saber si han ganado y ya el mes que vayas a tiempo haces vídeo así que eso como ya sabéis hace nada hace nada no si no, estamos abriendo cajas bravo a por el cuchillo, vale y conseguimos un OVP grafito en recién fabricado y esta P2000 en recién fabricado mira, ¿qué ha hecho el pequeño Betelifa? pues ha tenido que comprar dos espumas oceánicas más en recién fabricado un OVP grafito en casi nuevo pero tranquilos porque todas las 10 inforfos están en recién fabricado por lo que salga lo que salga va a ser en recién fabricado aunque esto esté en casi nuevo entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer el contrato de la Fire Serpent pues aquí tenemos el contrato ¿qué posibilidades tenemos, Tarifa? pues tenemos un 50% de posibilidades de que el arma que salga sea la caja bravo, ¿vale? que es donde está la maravillosa Fire Serpent y la hija de la gran puta de la Desert Eagle y tenemos otro 50% de que elija el contrato de la Shutter Web donde está la OVP contención y la Mac entonces, ¿qué significa esto? pues que las posibilidades de que nos salga la Fire Serpent son un 25% ¿qué es un 25%? pues se me ha ocurrido hacer una tontería que puede estar bastante guapa un 25% es esto ¿cómo de difícil es que nos salga la Fire Serpent? pues vamos a verlo ¿por qué haces esto, Tarifa? porque siempre he querido ver las posibilidades de un contrato aquí en Skin Club vale, pues lo normal es que sea un buzo joder, me estoy pintando me voy pintando vale, pues chavales sin más dilación no me voy a poner tonto para nada solo pido apoyo, bro solo pido apoyo espero que os mole el vídeo ¡vamos a darle! ¡nunca he ganado nada! ¡por favor! ¡hoy tiene que ser el día! ¡3, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡oh, 2, 1! ¡oh, 2, 1! ¡sí! 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 ¡joder! 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 ¡casi nuevo! ¡me ha jodido la vida la puta! ¡me ha jodido la vida, bro! me ha salido en casi nuevo me ha jodido la vida, bro todas en recién y me ha salido en casi nuevo ¡oh, mamá! ¡vuelvo en la racha buena! eh, sí, ha sido un poco fail, ¿no? porque he metido todo en recién fabricado y me ha salido en casi nuevo ¡pero no voy a poner tonto! ¡espero que os haya gustado el vídeo! y esto, os lo dedico a todo ¿dónde están las ratas que yo las vea? 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 ¡ay! ¡las ratas! ratifaxe virus dice que soy un hijo de puta porque me ha sido la phyzerpen pero pareja de la gran puta el grafito de mierda que he tenido que comprar en casi nuevo mira, todo en recién fabricado me lo dan casi nuevo ¡fueeeemos!